Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao cumplieron este domingo 37 días como presos políticos de la dictadura Ortega Murillo en las cárceles del Chipote. Un mes después de su arresto ilegal, la policía permitió finalmente que sus familiares los visitaran, pese que un juez ya lo había ordenado con anterioridad. Las visitas duraron apenas menos de ocho minutos y a través de sus familiares los periodistas transmitieron un mensaje de esperanza y resistencia. Lucía Pineda relató que la han interrogado decenas de veces y quisieron forzarla a grabar un vídeo para pedir disculpas a Ortega por llamarlo dictador en la televisión, pero la periodista se negó de manera rotunda. Las torturas psicológicas consistieron en más de 30 interrogatorios los primeros dos días. Uno de los objetivos de esas torturas era que ella grabara un vídeo de disculpas al presidente y a la policía, cosa que se negó rotundamente porque habría que mentir para poder ofrecer unas disculpas. El juez sexto distrito penal de audiencia Henry Morales reprogramó para el 30 de enero la audiencia inicial del juicio contra Mora y Pineda Ubao. La maquinaria oficial aprobó la llamada Ley de Paz y Reconciliación Nacional, orientada por la vicepresidenta Rosario Murillo. Según la ley, la policía propiciará espacios de diálogo en las comunidades y las familias, a pesar de que esta institución ha violado los derechos humanos de forma sistemática y ha sido identificada como la principal ejecutora de la represión estatal. El grupo interdisciplinario de expertos independientes recomendó que antes de proclamar una política de estado de reconciliación debe implementarse un proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas. La policía volvió a negarle a la ciudadanía el derecho constitucional de movilización al prohibir una marcha convocada por los gremios empresariales el jueves pasado. La policía acusó al COSEP, AMCHAN y FUNIDES de haber sido partícipes en un supuesto golpe de estado contra Ortega. La empresa privada rechazó los cargos, demandó a la policía retirar las acusaciones criminales y exigió que se restituya el derecho a la libre movilización. Rayo Darío en León sufrió un nuevo ataque contra sus instalaciones. Sujetos desconocidos destruyeron y robaron este miércoles los equipos ubicados en la planta de transmisión de la empresa radial. La dictadura Ortega Murillo continúa sus ataques contra los medios de comunicación independientes. Primero Telcor intentó imponer la censura contra Canal 12 para sacar del aire los programas de opinión independientes Danilo Lacayo en vivo esta semana y esta noche. Después vino la presión económica en contra de esta empresa televisiva. Y finalmente decenas de policías desplegaron un operativo de cerco y acoso contra las sedes de Canal 12, similar al que ejercieron contra el ahora clausurado 100% Noticias. Dos miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes pidieron a otros países que reconozcan el principio de justicia universal para iniciar procesos contra Daniel Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometido durante la rebelión cívica. Eso significa que en términos jurídicos estos delitos son imprescriptibles. Tampoco pueden ser objeto de amnistías y podrían ser juzgados a nivel internacional por otros estados o por tribunales como la Corte Penal Internacional. El Papa Francisco presidió en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud, un importante evento católico a nivel mundial. A la cita viajaron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y una nutrida delegación de jóvenes. El Papa le pidió a los obispos que permanezcan al lado del pueblo nicaragüense. En Venezuela, el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue juramentado como presidente encargado ante la ilegalidad del mandato de Nicolás Maduro. Guaidó encabezó una gran movilización opositora y logró el reconocimiento diplomático de Estados Unidos y de más de una decena de países latinoamericanos. Mientras tanto, Maduro se atrincheró en el poder con el apoyo de la cúpula militar y decretó el rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, agravando la crisis nacional. De vuelta a Nicaragua, la policía desplegó un operativo masivo de patrullaje, capturas y militarización de Managua, mientras se realizaban las visitas de dos altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y de una misión de 11 diputados del Parlamento Europeo. En Managua, detuvieron por ocho horas al joven Avil Ramírez Mayorga por ondear una bandera de Nicaragua en un espacio público, mientras que en la ciudad de León, tropas especiales allanaron viviendas y secuestraron a cinco jóvenes que siguen detenidos. El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, se reunieron durante tres horas con Michael McKinley, asesor del secretario de Estado de Estados Unidos, y con Julie Chung, subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental. Una fuente diplomática reveló a Confidencial que el mensaje de McKinley a Ortega fue categórico, demandando que detenga la matanza, las detenciones y que libere a todos los presos políticos. Adicionalmente, el enviado de Estados Unidos reiteró el reclamo nacional de que deben realizarse reformas políticas y electorales para convocar a elecciones anticipadas. Una misión del Parlamento Europeo que fue vetada en dos ocasiones por el régimen Ortega-Murillo, finalmente pudo ingresar al país y se reunió tanto con el oficialismo como con los partidos políticos, la sociedad civil, los empresarios y los familiares de los presos políticos. Antes de partir este sábado, la misión que encabeza el europarlamentario español Ramón Jauregui presentó sus apreciaciones preliminares ante la opinión pública. El gobierno y sus interlocutores oficiales nos insisten en la tesis de un golpe de Estado violento. Actos terroristas, violencia y sobre todo una agresión externa. No creemos en esta hipótesis. Nos parece especulativa y partidista. No está sustentada en ninguna prueba. Nicaragua vive una grave crisis de democracia y de Estado de Derecho, de libertades y derechos humanos. Un genuino diálogo y negociación que incluya la adopción de reformas electorales para asegurar las elecciones creíbles respondiendo a los estándares internacionales es la única vía para resolver la crisis y atender las aspiraciones del pueblo nicaragüense. Literal. Así lo suscribimos los aquí presentes. Pedimos al gobierno que facilite ese diálogo con tres gestos que a nosotros nos parecen imprescindibles. Condición básica de ese diálogo. Que permita la libertad provisional de los presos sometidos a juicio. Y por supuesto que asegure que quienes han recibido una sentencia absolutoria sean puestos en libertad. Pedimos que cesen las limitaciones a las libertades y el acoso a los líderes sociales que ejercen derechos y libertades fundamentales. Tercer gesto que le pedimos al gobierno que permita la vuelta al país. De las organizaciones internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas, Alto Comisionado de Naciones Unidas, el CIDH, el GIEI, el MESENI, ONGs. Organizaciones que son elementos nucleares de la credibilidad internacional. El gobierno cometió un error en nuestra opinión expulsándolas o privándolas de personalidad jurídica a organizaciones cuya voz transmiten una enorme credibilidad en todo el mundo. No podemos admitir que personas que han venido a vernos, por el mero hecho de venir a vernos, hayan sido o estén siendo asediadas. Nos parece una contradicción con la plenitud de libertad con la que hemos realizado esta visita a Nicaragua. Pero no podemos considerar más que intolerable que personas que simplemente han venido a vernos no hayan podido salir por la puerta del hotel sin ser perseguidas. Este soy yo, en junio de 1979, herido en el Frente Sur, Benjamín Celedón. Yo me jugué la vida por la libertad en Nicaragua y de eso me siento profundamente orgulloso. Y la libertad en Nicaragua no signifique que gobierne una bandera roja y negra, que era la mía y es la mía todavía. Yo tengo el corazón donde lo tengo. Significa que haya espacios verdaderos de libertad y que la libertad significa la capacidad de asumir, como ha dicho Ramón Jauregui, que se pierde el poder. No hay socialismo sin democracia. No hay socialismo sin la libertad de la presa. No hay socialismo con presos políticos. Tenemos la idea de que los grupos políticos, acabaremos reclamando al Parlamento Europeo la elaboración de una resolución, la aprobación de una resolución parlamentaria parecida a la que aprobamos el 31 de mayo. En ella, obviamente, actualizaremos nuestras posiciones.